Se enciende el ventilador solo a las 2 am Gente de otros países Gente delatan A huevo, llego la luz Nada, cortaste toda la luz Si pasaba, eh ¿No les pasaba que igual Como que se iban a dormir temprano? Bueno, se duerme temprano Y a veces con mis hermanos Si se cortaba la luz Cuando yo estaba con ellos Nos quedamos despiertos igual Y de pronto ahí en el medio de la oscuridad Se hizo la luz Rápido vamos a prender la computadora Rápido, rápido vamos a buscar la Xbox Ahí tirados en el colchón Mirando para arriba Probablemente despiertos en la oscuridad Con los ojos abiertos, ¿no? Así Y llega la luz Vamos, vamos a hacer un té A comer pizza, vamos Rápido a cargar el celular Sí, soy, somos Hank Somos Somos Rápido a cargar el celular Rápido a cargar el celular